Luzada encendida, disposición Copiado, me estoy ubicando a tu 6 Verifica tus dos puntos de flaps abajo Afirmativo Luzada encendida, anticolisión encendida Maniobrabilidad de los alerones, chequeado Afirmativo Cantidad de combustible Tante full Copiado, el ascenso va a ser a 1500 pies por minuto Manteniendo rumbo 360 Durante 300 metros Hasta salir por el norte de la pista A mi señal, hacemos el viraje hacia el whisky Manteniendo el ascenso de 1500 En carrera, voy Totalizado para iniciar la carrera Ya, vamos Paso el ascenso positivo Tren arriba Listo, viraje hacia el whisky 270 Rumbo 270, punto de flap arriba Regula la velocidad a 250 km por hora Mantén la velocidad a 250 km por hora Mantén la rata de ascenso a 1500 Vira 180, 180 y me termino Vira 290, 290 de inmediato 270, 270, 270, tenemos 2 contactos, 270, mantén la rata de ascenso a 500 km por hora Mantén la rata de ascenso a 500 km por hora Velocidad, 200 nudos Electro, mira 3, 0, 0, 3, 0, 0 Cuidado con la altitud, cuidado con la altitud, se está tirando en barrena Está viendo los contactos que tenemos a las 3, vamos por ello Está autorizado Entrando en combate, tengo un contacto a las 3 Ambos son helices Ambos son helices Nota cerca del latinario que está al 090 Responder 990 Transcripción ¿ GRACIAS ¿deio? La ¿ Son ¡Suscríbete! 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 No, no escuchas. ¡Marico! ¡Tenía un micrófono! No. ¡No! ¡No pillé la vaina! ¡Respaneaste! No La reinicio Bueno, si puede ser